Sí, el productor en estas charlas adquiere los conocimientos del momento, digamos, de todo el avance tecnológico que se puede utilizar. En los ensayos siempre se muestran variedades, tratamientos, ya sea con fungicidas, en algunos casos también de fertilización, y todo ese paquete tecnológico que se expone, el productor indudablemente lo ve, lo analiza y, bueno, después aplica lo que cree conveniente, ¿no es cierto? Siempre es muy instructivo. Aparte, digamos, de la muestra en sí, también están los especialistas que nos sugieren, nos indican, y aparte, bueno, nos comenta de todo el procedimiento que se empleó para hacer el ensayo y de lo que le conviene al productor utilizar, ¿no? Bueno, Ricardo, recién nos nombrabas en tu introducción los avances tecnológicos, digo, ¿qué tan importante es la innovación, ir innovando todo el tiempo, más de todo para ir mejorando también en los cultivos? Sí, por supuesto, innovación tecnológica, yo digo que empieza siempre por la tecnología a emplear, ya sea en maquinarias, el tema de fertilización y las semillas, las variedades que se van introduciendo nuevas, hoy tenemos serios problemas con enfermedades, en el caso de trigo, muchos problemas de roya, y hay variedades que lo soportan más que otras, hay tratamientos para hacerlo, ¿no es cierto? En donde, bueno, hay que hacer un complemento de todo lo que conviene aplicar, ¿no es cierto? Aparte el tema de la fertilización también, hoy resulta ser una práctica muy costosa, los fertilizantes se han actualizado en dólares, y bueno, hay que ver muy bien cómo aplicarlo, con mostreo, con todo lo que corresponda, y bueno, que realmente sea muy útil toda la aplicación, ¿no es cierto? El productor tiene que hacer un resumen, tal vez hay que sentarse con el técnico, hacer un poco de números, a ver qué respuesta hay del fertilizante que se aplica, y en base a los costos y al valor de la producción que supuestamente se puede obtener en la venta, digo supuestamente porque van cambiando los valores continuamente, pero se pueden hacer negocios futuros, se pueden calzar las operaciones, ver, digamos, hasta qué punto se puede aplicar mayor o menor cantidad de fertilizantes. Bien, por último, ya agradeciéndote nuevamente tu tiempo, digo, ¿cómo va el trigo en este 2021? Ya bien avanzado, digo, pero ¿qué análisis se hace? Yo pienso, o sea, yo lo que veo es que la cosecha es buena, hay una buena cosecha de trigo, ha tenido sus inconvenientes en cuanto a roya, a enfermedades, pero bueno, creo que todos las hemos controlado, le estuvimos prestando mucha atención, por supuesto con el asesoramiento y el apoyo, ¿no es cierto?, de la gente, de los técnicos, de la cooperativa, de los comercios en el que uno está asesorado, ¿no? Y por otro lugar, yo creo que bueno, ahora cabe esperar una quincena que esperemos que no sea muy calurosa, para que no se arrebaten, pero sí, estamos a la expectativa de una buena cosecha. Gracias.